Este es el panorama que se vive en cuatro hospitales COVID de Puebla Capital, donde el número de contagios no para. Tan solo el fin de semana 296 nuevos casos de coronavirus, por lo que familiares de pacientes refuerzan las medidas en las inmediaciones de los sanatorios. Está un poquito más fuerte, el paciente está ahí adentro, pero pues aún así tenemos que estar aquí con ellos apoyándolos. Otro caso es el de la señora Marta, quien visitó a su mamá en el hospital La Margarita y hasta guantes utilizó para ingresar al nosocomio y no contagiarse. Pues que está crítico en esta situación. Sí, hay que tomar medidas para no contagiarse. Claro. ¿Ustedes vienen por alguna familia? Sí, sí, está internado mi mamá, pero no es de COVID. Otras 20 personas más esperan información de sus pacientes sin guardar la sana distancia en las inmediaciones del Hospital General de la Zona 20, la cual se brinda el primero a las 11 de la mañana. Porque se dan informes cada, que se dan en la mañana a las 11 y en la tarde hasta las 6. Por eso, esperamos la mayoría que de la hora, por eso estamos en la aglomeración humana. Mientras tanto, en el Hospital General del Norte, aunque hay menos presencia de personas en la carpa que fue colocada, para los familiares de pacientes, el panorama es desalentador. Yo creo que la gente debería de ser más consciente y de saber que tiene que cuidarse. Y no nada más por ellos, que no sean egoístas, tenemos a papás. Incluso comentó que les han informado que ante el aumento de contagios, este será reconvertido de nueva cuenta Hospital COVID. De hecho, entre hoy y mañana nos trasladan a los bebés otra vez al Hospital del Sur, por lo mismo que es COVID. Entonces nos trasladan a otro hospital. Este fin de semana, en Urgencias del ISTEP, el movimiento fue mínimo y en el de ortopedia fue mayor.